No, es eso, es otra cosa. Tengo que verte, es importante. Nos ha llegado la revista, directamente a la mesa del director. Ya, pero ¿quién lo manda? No lo sé. Pero sí sé que lo envía uno de los vuestros. Alguien que va por ella, está claro. Pero ¿cómo no vamos a publicarlos? ¡Es una bomba! Son putos, tío. A ver, el dire de la revista sabe que tú y yo somos amigos y... Quiere utilizarlo como moneda de cambio. ¿Qué quiere? Quiere verte. No mates al mensajero, Toni. A mí tampoco me hace ni puta gracia. ¿A ti te parece que esto es periodismo? ¿De qué me estás hablando? ¿De independencia de rigor, tú? Don Antonio Pigafetta, de la Lombardía. Fijamos cuatro portugueses, tres italianos y un noruego. Si lo único que habla es la nuestra lengua de la vuestra, no te dejará marchar. Que se te concedería la libertad el mismo día de la suya muerte. Acabaríamos en un lugar mucho peor que esto. No hemos podido perder un día. Los días no se pierden. Álvaro. Pero Álvaro no ha hecho nada, joder. Que le he visto yo pasar las de Caín con su hija, por favor. Lo que pasa es que los del pueblo se cebaron con él. ¿Por qué? Porque es forastero. ¿O no? Si es que, a ver, esto es un desastre. Mira, todo abierto, yo dando un paseo. Bueno, ¿tú has echado de menos algún casco? No sé, algún robo o algún cliente que no lo haya devuelto. Esta noche quiero que hagas turno en el polígono, sí. No, 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 sí. Tiene que ser esta noche. Porque ya lo tengo todo. ¿Y a mí qué cojones me importa que haya partido? Pues te buscas la vida. Lo escuchas por la radio, lo que quieras. Te quiero ahí a las 12. A las 12. Polla. Coño, habla. Yo no tenía ni idea de eso. Tú, mentiroso. Elisa me lo ha contado todo. Tengo los huevos de reconocerlo. Si es que no podía decir nada, ¿vale? Elisa era menor. Me hubiera metido otra vez en el talego, coño. ¡Ah! ¡Ah! Llevaba los arneses a Noguera. Y al dejarlos en el suelo, se cayó la escopeta. Y se disparó y me asusté. Y luego Rojas se puso como si fuera el puto FBI. No sé lo que me está diciendo, ¿no? Ya. Eh, bueno, los cascos de pinball. Claro, sí. Que me da mal rollo tenerlos en el negocio, ¿no? Después de lo que se sabe. De lo de las niñas. Yo pensaba aprovechar los dibujos que he hecho durante el juicio y que aún no se han publicado. Así que, como no voy a hacer trabajo extra... Sí, suena muy bonito. Pero es demasiado idealista. El mundo no funciona así, Pelayo. Está bien, pues, si quieres dibujaré algo de fondo para ubicarlo mejor y... Muy bien. Me parece bien, pero, de verdad, muy buen trabajo. Enhorabuena. Muchas gracias. Era la persona más cercana a Jesús. Y la revista es lo que es por Jesús. Eso lo sabemos todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.